Le agradecemos a cada uno de todos los equipos que están presentes para iniciar la inauguración de este día. Ahorita vamos a acomodarlos en línea como están. Van a seguir los árbitros en medio, para seguir la U en medio de la cancha. Y vamos a poner la mano encima para cantar el himno nacional de Estados Unidos. Ok, todos en orden, todo que salga bien. Y mucha suerte a cada uno de todos los equipos que están presentes. Y bendiciones para cada uno de todos ustedes. Y vamos a salir adelante en este año, que todo salga bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Eh! ¡Brasil! ¡Eh, cariño! ¡Saren, papá! ¡Saren, ponle la casa! ¡Puro la cita, papá! ¡Sí, por el fin! ¡Oh, tu qué jführes! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.